¡Eso! Señores, entramos ya a la semana mayor, semana de recogimiento, semana de nosotros recogernos, de tener una introspección nosotros mismos y dedicarnos y no dejar el pasillo, no dejar la butaca vacía en nuestra iglesia, sino de valorar este tiempo y entregarnos por completo a nuestra casa, a nuestra iglesia y honrar esa muerte y valorar esa muerte que tuvo el Señor por cada uno de nosotros donde fueron redimidos nuestros pecados. Así que iniciamos este, su programa Miradas de Fe. Dios les bendiga. Saludamos de inmediato a nuestro reverendo Padre Alexander y a nuestra compañera Evelyn Bernal. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Hola, Evelyn. Hola, Padre. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Nuevamente aquí, acompañado de ustedes. Una buena compañía. Gracias. Y también de todos los que nos siguen a través del canal de Televida, el canal católico La Familia de Inmaculada TV y también del canal de YouTube. Así que un saludo para todos nuestros amigos que nos siguen y que siempre están ahí acompañándonos, que se interesan también por este programa y que nos ayudan a seguir adelante con la evangelización a través también de las redes sociales. Así que vamos a iniciar este programa, como siempre, vamos a iniciarlo con una oración, pidiendo al Señor que sea el que pase a través de nosotros, que ponga las palabras justas para ayudar a todos los fieles que nos siguen. Amén. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Señor. Te bendecimos por este tiempo de la cuaresma que nos has permitido vivir, por esta Semana Santa, que sea realmente una santa semana para todos tus fieles, que podamos vivirlas realmente unidos a ti, contemplando los misterios de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Que no nos quedemos en la tumba, en la muerte, sino que también experimentemos en nuestras vidas la resurrección. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Evelyn, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, Señor. Dándole la gracia a ustedes en casa por siempre ser fiel a la sintonía de nuestro programa Miradas de Fe. Y sobre todo, que esta semana sea realmente lo que es Semana Santa. Haz un alto en el camino. Vete con tu familia a la parroquia y vete a celebrar y a convivir y a recordar todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo para este tiempo. Así que de verdad, Jackie, es un tiempo para uno estar en casa y ir a la parroquia. Y sobre todo, como yo digo, Evelyn, apoyar, apoyar. Muchas veces nos alejamos tanto y es la semana donde mayormente nos necesitan a todos congregados bajo un mismo sentir porque somos un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo y tú eres parte de ese cuerpo. Si falta una goma, las cuatro gomas del carro, bueno, pues no va a poder correr bien el carro, ¿no? Entonces, así mismo pasa en nuestra iglesia. Así es que no te quedes en, no te quedes, ve a la iglesia y vamos a pasar de una vez a retroalimentarnos, Padre, con el resumen de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando justamente como estábamos con el tema de los viacrucis, estábamos contemplando un poco cada una de las estaciones del viacrucis y el viernes, último viernes de cuaresma, conocido como el viernes de dolores, donde estábamos escuchando también acerca de los siete dolores de la Virgen María, que juntamente con ella toda la iglesia también quiere participar hacerse eco también, no solamente de los dolores, los sufrimientos de la Virgen, sino también de tantas madres de la humanidad, de todo este ambiente que hemos estado viviendo también. O sea que la iglesia no es ajena al sufrimiento humano, como Dios tampoco es ajeno al sufrimiento humano. Y veíamos como la Virgen pudo hacer también este proceso. Decía el anciano Simeón, a ti una espada te traspasará el alma y como ella realmente ha sentido esta espada que le ha traspasado al ver todos los sufrimientos de su hijo siendo inocente. Este niño que también se pierde, está la desesperación, la angustia, dónde estará y lo encuentra en el templo. Allí estaba en el templo, dicen que estaba con los maestros y allí todos se sorprendían por la sabiduría que tenía este niño. Entonces, la madre cuando lo encuentra dice, oye, ¿por qué no has hecho esto? ¿Y cuál es la respuesta del niño? ¿Acaso no sabía que debía estar yo en la casa de mi padre? Ojalá, ojalá que todos los hijos pudieran decir esto también, estar en la casa y en las cosas del padre de Dios, no en tantas cosas como ahora nos ofrece la sociedad, justamente en la Semana Santa que se presentan tantas cosas, tantas distracciones, la playa, oferta de alcohol. Exactamente, el alcohol, el bullicio, la dispersión y al contrario, es una semana como decían antiguamente, no se mueve ni siquiera un dedo, o sea, no había ruido en la calle, había respeto, pero lamentablemente también este es uno de los dolores que todavía la Virgen tiene que pasar de ver como la humanidad, la humanidad viendo todo lo que ha hecho su hijo. No reconoce los tiempos. Exactamente, todo lo que ha hecho su hijo por nosotros, sin embargo, de esta forma le pagamos tantas veces como si no nos importara el precio que ha pagado Jesucristo por nosotros. Ella, la madre dolorosa que ha contemplado a su hijo también que ha sido llevado a un juicio, un juicio injusto que le ha visto también cargando la cruz, que ha visto su costado atravesado por una lanza aún estando ya muerto y le entregan a este hijo también en brazos, este hijo que lo tuvo en sus brazos siendo niño, que lo crió, que lo llevó hasta ser un hombre y que ahora se lo entregan ya muerto, el dolor, el sufrimiento, hablábamos un poco acerca de esta imagen preciosa de la piedad, esta mujer que toma a su hijo en brazos y tiene este rostro de dolor pero a la vez un rostro sereno porque ella sabe que este hijo no se va a quedar en la muerte sino que va a resucitar y a lo que nos llama a cada uno nosotros también la iglesia a vivir este tiempo realmente de contemplar esta pasión pero no quedarnos en la pasión y en la muerte en la sepultura sino también experimentar la resurrección porque muchas veces pasa eso que vivimos mucho el tema de la cuaresma vivimos mucho el tema del viernes santo pero cuando llega la resurrección entonces como oye que pasó va más gente a la iglesia el sábado y el viernes santo y va menos el domingo y al contrario o sea la vigilia pascual es la explosión de la alegría es la noche más importante de todas las noches que puedan vivirla la resurrección y lo que es el pentecostés son las fiestas más grandes que conmemora nuestra iglesia claro entonces saber que si vivimos el viernes santo donde contemplamos la pasión y muerte del señor el sábado santo la visita a los monumentos espero que ya alguno haya hecho su visita a los monumentos y esta noche esta noche recuerden sábado santo por la noche esta es la noche esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso eso es lo importante que Cristo ha tenido una victoria sobre la muerte no se ha quedado ahí en el sepulcro y eso es lo que debemos festejar nosotros esta victoria de Cristo sobre la muerte y celebrarla en esta vigilia pascual también mañana domingo resurrección tener todavía esta alegría del resucitado y ya todavía la próxima semana que celebramos la misericordia Cristo que se aparece resucitado padre y será por eso que porque la mayoría de las personas acuden en la vigilia pascual sábado santo entonces como usted decía que a veces la iglesia el domingo está vacía será porque ya han ido el sábado y no quieren levantarse temprano y muchas parroquias a veces amanecen o a medianoche lo que pasa también es que una cosa es la vigilia y otra cosa es la misa del domingo de resurrección son dos cosas diferentes ahora bien hay parroquias donde se hace la vigilia que se llama la vigilia de amanecida por ejemplo los neocatecúmenos que entonces hacen toda la liturgia que lleva la vigilia más también parte de las lecturas del domingo de resurrección entonces hacen en una sola celebración hacen el conjunto de la vigilia y también de la resurrección por eso esta vigilia se prolonga un poquito más porque tiene todas las lecturas propias de la vigilia como tal pero también están las lecturas del domingo de resurrección entonces en una sola se hacen digamos las dos celebraciones pero es increíble padre como cambian los tiempos mi papá me cuenta que en su tiempo el sazón usted sabe que machacaban el ajo en el en el pilón y entonces no se podía hacer ruido mi abuela no permitía ni que hicieran oficio ni nada todo tenía que estar listo el día anterior exacto y ahora ya imagínese a veces uno se sentía feliz porque todo el mundo como que salía de la ciudad pero ahora entonces ponen hasta piscina en las aceras para que las personas disfruten un disfruto total en esta semana yo me dirigía a hacer una diligencia y me entrega una promotora de un centro comercial su brochure de promoción cuando lo tomo dice semana santa 2022 y todo lo que muestran es bebida deberitas alcohol y todo yo bendito sea Dios es como una celebración es como realmente la gente bueno el que no sabe el sentido como tal a veces hala estos días y lo que entiende semana santa vacaciones claro es una profanación de hecho pero genérica padre porque tú puedes tener tu propia vacación tengo que compartir la mía en el mismo tiempo y en el año entero tenemos muchas oportunidades de irnos a la playa de ir a vacacionar porque recuerden que en la semana santa en los trabajos generalmente se trabaja todavía el jueves o un primero de mayo exactamente entonces cuando tenemos esos fines de semana largo que llamamos pues yo digo bueno voy a hacer la semana santa voy a tomar este fin de semana largo y me voy a ir a la playa voy a hacer lo que yo pensaba hacer en la semana santa no 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 la semana santa es para estar en las cosas litúrgicas en las cosas espirituales por lo menos recordar y agradecer a Dios que entregó a su Hijo Jesucristo por los pecados tuyos y los nuestros y que no pase por alto realmente hay que vivirla como tal y de eso se trata este programa de hacer conciencia de lo que es el valor de la semana santa nosotros como católicos así es que ustedes no se muevan retornamos de inmediato gracias por la sintonía gracias por estar ahí ustedes también pendiente a su programa miradas de fe estamos ya hablando sobre lo que es el sentido del sábado santo esta vigilia pascual que tanto vivimos nosotros pero también tenemos que recordar que todo lo que es la semana santa iniciamos padre con lo que es el domingo de ramos que sería bueno también recordar un poquito el sentido de este domingo eso es importante ver que yo me imagino que todos los que nos están viendo a menos que hayan estado enfermo o algo hayan participado de esta celebración que es bellísima el domingo de ramos domingo de ramos en la pasión del señor tanta alegría tanta alegría que tiene dos partes realmente tiene dos partes esta celebración la primera parte es esa parte de la alegría como tú dices la entrada donde se recuerda a Jesucristo que entra a Jerusalén recuerden que en Israel se estaba esperando todavía hoy los judíos en su mayoría esperan al Mesías entonces Cristo entra a Jerusalén dice montado en un pollino de borrica o sea en un borriquito y dice que la gente ponía sus mantos los niños también las palmas tenían ramas en las manos dándole la bienvenida a Jesús y gritaban bendito el que viene en nombre del señor el osagna el osagna este osagna que nos lleva a eso a la alegría de que el Dios está con nosotros de que el señor nos ha visitado y Cristo entra en Jerusalén dice a los discípulos que vayan a buscar este asno dice que lo quitan y el dueño pregunta oye ¿dónde van? el maestro lo necesita dicen entonces lleva a este asno donde Cristo se monta y entra cualquiera podría decir ven acá pero ¿y por qué mejor no entró en un caballo? porque el caballo como más desrealiza sin embargo el sumo sacerdote la costumbre era que vaya montado en un asno hay un cuento de eso que fue importante el burro en ese momento hasta los burros son importantes que muchas veces lo echan de lado te das cuenta y recordar también lo que dijimos en el tiempo de Adviento sobre la importancia del burro exactamente el burro y el buey entonces este burro porque el asno no es un animal de pelea como el caballo que lo usan en la guerra para la pelea es un animal digamos más dócil más dócil entonces también en un tiempo se usaba el asno hasta para los reyes o los príncipes para usarlo porque era un animal más dócil era como por decir una palabra daba menos temor de que venga y de repente se espante y tumbe al que va montado o no sepa manejarlo el que va montado a caballo a mi me pasó una vez monté a un caballo y tuvieron que ir a buscarme porque no lo pude manejar el caballo arrancó y le dio para donde quiso irse no estaba lobo pero le dio conmigo y arrancó entonces ya Cristo hace presente esto este rey mesías pero también el sumo sacerdocio y por eso va montado en este en este borrico entonces la gente le recibe con estas palmas y con estos vítores con esta alegría y es lo que nosotros conmemoramos entonces toda esta parte de la alegría que vemos en la procesión todas las personas con ramos en las manos también recordarles que hay una fiesta judía que se usan también unos ramos se usan estos ramos para para festejar para ser presente también es una fiesta un poco también agrícola donde se pide al Señor que envíe la lluvia a su pueblo meneando los ramos dice que se hace un sonido un poquito parecido también a la lluvia y esta fiesta es muy importante en el pueblo hebreo también tiene relación con la fiesta de las tiendas el tiempo que vivió el pueblo en el desierto que vivían en tienda en vez de tener casa vivían en tienda y las recogían y después se iban y se ponían en marcha entonces Cristo tanto que no se queja ahora padre pero era así en el desierto eran esas casitas de campaña exactamente hoy estamos se levantó la nube tenemos que recoger y seguir y esa es la vida del cristiano saber que estamos aquí de paso por eso a mí me encantan las peregrinaciones y las procesiones porque nos recuerdan eso que estamos aquí de paso en nuestra verdadera patria es el cielo la tierra prometida esta tierra que emana leche y miel que el Señor nos ha hecho una promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva y que sea de paso padre es bueno también sacar eso a relucción que nos apegamos tanto de las propiedades exactamente que se quedan este es el sentido justamente división de hijos de familia por herencia este es el sentido no estar arraigado a una cosa material sino saber de que aquí nuestra vida dura poco así es y no es nada en comparación con la eternidad que nos espera así es entonces decíamos esto hacemos la procesión y llegamos a la iglesia y entonces ya en la iglesia se hace esta segunda liturgia ya con la liturgia eucarística donde ya no es una liturgia de vítores de alegría de gozo no no ahí ya lo que contemplamos es la pasión del Señor o sea esas personas que gritaban Osagna al rey que viene en nombre del Señor el hijo de David hoy dice me gritan vítores pero mañana que gritarán crucifícalo así es crucifícalo por eso cuando a ti te pongan así muy arriba que tú pienses que te la estás comiendo toda no lo creas oye ten cuidado dice San Pablo que esté en pie cuidado no caiga porque mientras más alto estás después el golpe es más fuerte cuando cae entonces a Cristo comienzan luego a gritarle crucifícalo y ahí se lee entonces estas lecturas que hacen referencia a la pasión del Señor dice Isaías que no tenía ni siquiera aspecto humano que por sus llagas hemos sido curados se encargó sobre sí nuestros crímenes y dice el Salmo que también se recita en ese día que el Señor quedaba como también como desfigurado sin aspecto no parecía ni siquiera un hombre se podían contar sus huesos dice perros innumerables me rodean y una banda de malhechores me acometen taladran mis manos y mis pies se pueden contar todos mis huesos este Salmo bellísimo Elí, Elí la masa Bactaní Dios mío Dios mío porque me has abandonado y se lee la pasión todos deberán tener presente en la memoria que ese día entonces generalmente se hace tres lectores para leer la pasión uno que hace de narrador otro que hace de los personajes y otro que hace generalmente el sacerdote de Jesús en este diálogo que se hace en la condena a muerte entonces son digamos los pasos que se dan en este domingo de la pasión del Señor o domingo de Ramos después de ahí ya pasamos se abre ya lo que sería la semana santa como tal con el lunes santo hasta llegar al domingo de la resurrección entonces estos días son todos importantes pero hay tres días que son los más importantes de todo ¿cuáles son? son los días que se llaman del triduo pascual y el triduo pascual consiste en el jueves ya por la tarde el viernes el sábado y culmina el domingo entonces alguno dirá padre pero entonces no son tres son cuatro o si comienza el jueves recuerden que para los judíos el día comienza en la tarde anterior por eso decimos las vísperas o sea la víspera del viernes es el jueves entonces el jueves santo tiene dos celebraciones muy importantes el jueves santo ¿cuáles son esas dos celebraciones tan importantes? la primera se hace en horas de la mañana que todavía no es triduo pascual todavía es el jueves santo no entramos en el triduo pascual que se llama decía Evelina la misa crismal la misa crismal y justamente se llama misa crismal porque en esa misa se hace la bendición de los óleos se bendice el óleo de los enfermos el óleo de los catecúmenos y el santo crisma entonces el óleo de los enfermos el que se usa para ungir a los enfermos recuerden que en algún momento hablábamos de la unción de los enfermos que la unción se da exactamente se me olvida la unción de los enfermos se da a las personas que están muy ancianas se les da a los moribundos a los que tienen una enfermedad grave o aquellos que también corren peligro de muerte que quiere decir que no hay que esperar que una persona se esté muriendo para buscar al padre para darle la unción de los enfermos de paso hay personas que han sanado después de claro porque la unción tiene ese doble propósito es para el cuerpo y es también para el alma o sea te ayuda en el cuerpo fortalecer tu cuerpo pero también para la salvación de tu alma algunos se recuperan físicamente pero también la ayuda en su espíritu y algunos bueno los prepara ya para una buena muerte de hecho antes se le llamaba siempre el sacramento de la extrema unción porque era ya en el caso extremo o sea ya cuando se va a morir entonces no es preferible decir el de la unción de los enfermos porque no solamente para los moribundos ya de porque se murió se murió ya no ya después se murió no pero eso de que con tierra tiene no podemos decirlo tampoco esa expresión no está bien realmente una persona una vez que expira dice bueno ya su alma su espíritu no está ahí si hay alguna duda porque acaba de fallecer pues como no sabemos el momento exacto en que el alma se desprende del cuerpo pues se hace una unción podemos decir un hombre bajo condición si estaba todavía ahí el alma surge el efecto si no no pero si ya se sabe que esta persona falleció hace un tiempecito que ya se sabe que el alma no está ahí presente pues ya no se hace la unción porque la unción es para el enfermo no para el muerto mientras haya vida exactamente así es y con ustedes retornamos después de estos compromisos no se muevan retornamos con ustedes nuevamente y estamos aquí hablando sobre lo que es el sentido de la semana santa especial antes de irnos a los compromisos en la pausa estábamos hablando sobre la importancia del triduo pascual que inicia desde el jueves santo exacto entonces decíamos que el jueves santo tiene dos partes la primera parte comienza en la mañana que todavía no es triduo pascual el triduo pascual comienza ya en la misa de la noche la tarde y en el triduo en el jueves santo en la mañana en la misa crismal decíamos que se bendicen los óleos el óleo de los enfermos que de eso estamos hablando el óleo de los catecúmenos que es el que se usa para los que se van a bautizar y el santo crisma ¿para qué se usa el santo crisma? se usa en la confirmación se usa en la ordenación de los sacerdotes de los obispos y a diferencia de los otros no es solamente aceite sino que es el aceite generalmente tiene aceite de oliva pero mezclado con esencias de perfume por eso el santo crisma tiene un perfume un olor bastante agradable entonces en esa eucaristía es muy importante porque también en esa eucaristía se hace lo que se llama la renovación del sacerdocio o sea nosotros cuando nos ordenan sacerdotes presbíteros hacemos un compromiso ante Dios ante la iglesia ante el obispo hacemos digamos delante del señor este compromiso de la fidelidad la fidelidad no solamente al ministerio al señor que nos llama sino también al obispo por eso el sacerdote dice que jura fidelidad al obispo que le ha ordenado pero también a sus sucesores ya ese obispo no está entonces el obispo que está en ese momento al cual yo tengo también que rendirle este compromiso que he hecho entonces se hace esta renovación de las promesas sacerdotales por eso este día también es un día sacerdotal eso es en la mañana en la mañana la misa crismal y luego está en la tarde está la misa de la cena del señor y esta misa es muy importante también porque aquí comienza ya el trigo pascual porque en esta misa también están unas cosas muy importantes que debemos tenerla en cuenta siempre ten en cuenta esto primero en esta misa está la institución de la eucaristía se hace el lavatorio de los pies recuerden lo que hemos vivido el lavatorio de los pies que no es un teatro lo que se hace es recordar lo que Cristo hizo qué sentido tiene el lavatorio de los pies o sea él siendo el maestro y el señor se pone a los pies de los apóstoles él le lava los pies recuerden que Pedro le ha dicho maestro a mí tú no me vas a lavar los pies oye si no te dejas lavar no tienes parte conmigo dice el señor ah entonces lame hasta la cabeza no no los que están limpios no necesitan ser bañados solamente los pies como un gesto recuerden que antes también la gente caminaba con sandalia las calles no estaban asfaltadas había mucho polvo y generalmente llegaban a la casa el invitado era muy bien recibido y se le lavaba los pies entonces Cristo hace este gesto de lavar los pies a los discípulos que en la cena pascual también estaba en un momento el lavatorio de las manos la purificación y generalmente él hacía quien el siervo de la casa o lo hacía el más pequeño entonces Cristo siendo el mayor él se hace el más pequeño siendo el maestro se hace el siervo entonces él dice oye esto que yo hago con ustedes no es para que se quede ahí es para que también ustedes lo hagan con los demás ah lavar los pies no no el lavar los pies es un gesto es esto de abajarse de estar al servicio de hacerse pequeño de servir él dice yo no he venido para ser servido es un acto de un milagre exactamente no he venido para ser servido sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos dirá entonces está este gesto de la batería de los pies este mandamiento de la caridad el amor el compartir con la cena exactamente entonces esta institución de la eucaristía que él toma la cena pascual y le da un giro un nuevo sentido ya no es la pascua que saliste de la esclavitud de Egipto del dominio del faraón ahora es la liberación del verdadero opresor que no es el faraón es el demonio que con el pecado nos esclaviza y Cristo nos da la libertad nos pasa de las tinieblas a la luz de la muerte a la vida de la tiranía al reino eterno o sea que es una pascua mucho más importante la pascua cristiana que la que vivieron los judíos pero tiene su raíz allí en la pascua hebrea entonces Cristo en vez del sacrificio del cordero ya no hay que sacrificar animales ya no es la sangre de animales la que aplaca a Dios sino que él mismo se ofrece como sacrificio o sea dirá San Juan el Bautista es ahí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo entonces Cristo se ofrece a sí mismo como el cordero que quita los pecados del mundo él tomará el pan el pan ácimo un pan sin levadura un pan que que no lleva cosas para darle un buen sabor recuerden que los hebreos salieron rápido de Egipto y tenían la masa que todavía no estaba fermentada y hacen el pan con esto el pan ácimo y se queda la tradición de comer pan ácimo durante unos días un pan sin levadura sin levadura exactamente porque la levadura tiene una particularidad que la levadura hincha o se inflama la masa es lo contrario de la humildad lo humilde se gasta se hace pequeño entonces el pan sin levadura se también presenta esto para los hebreos era recordar el tiempo de la esclavitud era el tiempo de la amargura el tiempo del sufrimiento un pan que no tiene mucho sabor un pan que no tiene un cuerpo digamos así esponjoso como nos gusta a nosotros entonces ahora Cristo dice no, ya esto no es este pan de la esclavitud ahora este pan es mi propio cuerpo o sea él asumió sobre sí todas las amarguras del pueblo para que nosotros pudiéramos tener la libertad y la alegría entonces él dice este pan lo parte dice que da gracias primero lo parte y lo da a los discípulos tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo él no dice esto es un símbolo de mi cuerpo no, no es mi cuerpo tomen y coman todo de él esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes y entonces dice que acabada la cena porque toda la cena de la pascua es un ritual largo dice que acabada la cena él toma el cáliz lleno del fruto de la vid lleno de vino y entonces dice o sea si los hebreos antes tomaban la copa con el cáliz lleno de vino haciendo alusión a la liberación a la entrada a la tierra prometida a que ya no eran esclavos sino que son libres que pueden tener la fiesta que antes no tenían ahora Cristo dice oye este cáliz ahora es mi sangre la sangre decíamos en uno de los programas la sangre de la uva es el vino o sea tú exprimes la uva y lo que sale el jugo de la uva con eso se hace el vino entonces Cristo es exprimido triturado como cuando hablábamos del aceite en el que se maní y entonces él nos da el verdadero vino dice cuando están en las bodas de Cana a la madre mujer todavía no ha llegado mi hora la hora cuál era la hora la hora de dar el verdadero vino que era su pasión en la cruz él nos dará traspasado su costado dice que emana sangre y agua y él nos da con este cáliz ya no un vino de decir somos libres no tenemos esclavitudes del parte del faraón no nos da algo mucho más allá nos da la redención nos da la libertad de ser hijos de Dios entonces dice esta es la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía o sea que este cáliz que Cristo pasa ya no es este cáliz general que usaban los judíos en la cena pascual sino que ahora toma un nuevo contenido y no solamente un símbolo recordarles nuevamente no es un símbolo es una realidad esta es mi sangre él no dice esto será un símbolo esto va a aparecer no no esta es mi sangre el cari de la exactamente pero esa es la importancia padre de ahí perdona que te interrumpa de ahí la importancia en uno estar constantemente comulgando porque es como una común unión con el Señor exactamente y cuando usted estaba diciendo por ejemplo el que le hicieron tantas cosas mire como el tomó todo eso no nos lleva a nosotros a tener una vida de humildad a tener una vida donde sea el Señor que se glorifique en nosotros yo me pregunto a raíz de eso que usted estaba diciendo como actuamos nosotros cuando nos oprimen cuando nos presionan o sea que tú tienes dentro de ti que jugo que jugo sale dentro de ti la ira la venganza el egoísmo el odio sin embargo yo entiendo que si vivimos en esa comunión siempre tomando la Eucaristía pues va a salir algo menos venenoso de nosotros verdad de hecho el vino que se usa para la celebración de la Pascua Judía tiene que ser un vino dulce y un vino de buena calidad recuerden que es una de las fiestas más importantes que tiene el pueblo de Vareo dice Isaías mi amigo tenía una viña la acabó la preparó se preparó bien la tierra o sea la adecuó para que diera un buen vino una buena uva y dice que en vez de dar uvas dio a grasones o sea en vez de dar un buen vino dulce lo que da es un vino malo un vinagre que no sirve para nada Cristo sí que nos da un vino dulce un vino bueno por eso era guardado el vino bueno hasta ahora entonces en esta cena Cristo instituye la Eucaristía y con esta Eucaristía recuerden que se instituye ya todo lo que es el seguimiento de esta institución que es el sacerdote que va a seguir luego con esta celebración hagan esto en conmemoración de hecho felicidades padre gracias muchas gracias felicidades recuerden porque el jueves el día del sacerdocio sí 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 ahí celebramos por todo lo que estamos hablando a usted al padre Kenneth director del canal todos los sacerdotes y a todos los sacerdotes de verdad que sí doble porque también ya es licenciado también de verdad que sí muchísimas felicidades a todos los sacerdotes que han dedicado su vida a este ministerio tan hermoso de seguir evangelizando por todo el mundo porque realmente los sacerdotes son misioneros y es como usted decía al principio hay que dejarlo todo y seguir seguir lo que el Señor quiera así que de verdad yo mi respeto para todos los sacerdotes y a nosotros nos resta orar por ellos también así es así es de hecho cuando tocamos este tema de la Eucaristía que es tan importante dice el apóstol San Pablo yo les transmito lo que a mi vez es recibido y ahí él va diciendo Cristo la noche y dice tomo el pan tomo el pan y entonces dice el que come o bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo está comiendo y bebiendo su propia condenación o sea que no es un relajo así es tampoco es para tenerle un temor yo no me voy a acercar porque yo soy pecador no 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 hay pecados graves pecados que son leves usted a conciencia dice oye tengo que confesarme para poder comulgar si haga un examen de conciencia y usted verá pero no deje de comulgar por cualquier tontería y las cosas no se resuelven dejando de comular se resuelven arrepintiéndose y confesándose la diferencia está padre en el pecado que cuando usted pega por conocimiento ya la cosa es más grave es más grave exactamente mucho más grave señores esto el tiempo está pasando así pero corriendo así es que nos debemos otra vez a una pausa ustedes no se muevan seguimos nos vemos Gracias por mantenerse ahí con nosotros. Señores, estamos hablando sobre el sentido de la Semana Santa. Y ya antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre el sentido del Jueves Santo. Bueno, ya ahora vamos a entrar a este día, y que es el día realmente, el día que nos conmueve, porque es el día que realmente el Señor entrega a su Hijo y inspira por cada uno de nosotros el Viernes Santo, el sentido de este día, Padre. Así es. El Viernes Santo es un día muy importante para hacer un recogimiento serio. De hecho, ya desde el jueves por la noche, terminada la misa de la Cena del Señor, se hace la exposición del Santísimo, que estará toda la noche o hasta medianoche, hasta la medianoche, y ya luego todo el viernes en la mañana hasta la celebración ya al mediodía para dar paso a la celebración a las 3 de la tarde, en las parroquias que lo hacen a las 3 de la tarde, de la pasión del Señor. Entonces, los que acostumbran, que es una costumbre muy buena, de visitar los monumentos, y a visitar estas iglesias que preparan el monumento para que la gente vaya a rezar, vaya a adorar al Señor durante este tiempo, desde el jueves por la noche, hasta el Viernes Santo al mediodía. Entonces, el Viernes Santo es el Viernes de la Pasión del Señor. Esta es una celebración también muy importante, que es bueno que le pongan atención a esta celebración. No sé si quizás se distrajeron en algún momento, pero por lo menos para tomarlo en cuenta ya para el próximo año, en que el Viernes Santo se convoca a los fieles, a la iglesia, y se hace una celebración que es un poco particular, porque esta celebración tiene tres partes. Entonces, la primera parte de esta celebración, ustedes sí recordarán, ya lo tienen ahí fresquecito, el sacerdote entra y en vez de que haya un canto de entrada como se hace normalmente, el sacerdote entra en silencio. Entra en silencio la iglesia y se hace lo que se llama la postración. El sacerdote, como el día de su ordenación, también se postra en el suelo durante un tiempecito de silencio, después se levanta y ya se dirige hacia la sede para comenzar la segunda parte de la celebración que ya lleva a la liturgia de la palabra. Una liturgia de la palabra que va acompañada de unas oraciones que como de costumbre hacemos unas cuantas oraciones, pero esta vez se hacen más oraciones por el mundo, por los que sufren, por los gobiernos, o sea, por los judíos, por los que no creen en Dios. Es toda una lista de oraciones que se hacen ese día. Y el diacrucis que se hace mayormente en la mañana. Muchos lo hacen en la mañana exactamente, otros lo hacen después de esta celebración. En mi caso, por ejemplo, yo acostumbro a hacerlo después de esta celebración. Entonces, y está otra parte de esta liturgia que es la adoración de la cruz, que es también muy importante. Este gesto, recuerden, que no es que nosotros estamos adorando un palo que está ahí, no, no. O sea, nosotros estamos haciendo presente que adoramos a Cristo crucificado. O sea, no es que, ah, es que mira cómo ellos van y le dan un beso a una cruz. No, no, no. Esa cruz a mí me hace presente a Cristo que muriendo por mis pecados se entregó a ese sacrificio tan grande. Y entonces yo hago este gesto de adoración. Cuando uno quiere mucho a una persona, uno le da un beso porque le quiere a esta persona. Es un gesto de que dice, oye, esta persona me estima, me quiere mucho. Con eso honramos, Padre. Honramos, nos reconocemos. Exactamente. Entonces, y no solamente yo hago este gesto de la cruz de Cristo, sino también que a la vez yo asumo mi propia cruz. Exacto. O sea, no desecho mi cruz, dice el Señor. El que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, caer cada día con su cruz y sígame. Entonces, yo también hago este gesto de adoración a Cristo crucificado, pero también asumo la cruz que yo tengo particular, porque cada cristiano tiene también sus cruces. Y luego se hace ya la distribución de la Eucaristía. Ese día el altar está descubierto. Y entonces después le ponen el mantel al altar, se busca la reserva de la Eucaristía, y se distribuye la comunión. Que para los que puedan, los que puedan, esa debería ser la última comida a tomar, porque ahí ya hacemos el ayuno hasta el día de Pascua, hasta que celebremos ya la resurrección del Señor. Los que puedan. Algunas personas están enfermas, no pueden hacer el ayuno, otros, según su capacidad, van viendo cómo pueden hacerlo. Sí, recordar, repetir, perdón, Padre, eso es el viernes. El viernes santo. El viernes santo. Recuerden, usted almorzó al mediodía y después la última comida ya no es la comida material, sino la espiritual, que es el cuerpo de Cristo. Nada de que se haga con dulce, por favor. Exactamente. Entonces, preparamos nuestro cuerpo porque dice el Señor, dice, no ayunan los amigos del novio mientras el novio está con ellos. Ayunarán cuando el novio les sea quitado. Y justamente, ¿qué es lo que celebramos ese día? Que nos quitaron al novio, la muerte de Jesús. Entonces, entramos en el ayuno. Este ayuno es ritual hasta que celebramos la resurrección, entonces, con una buena comida, con alegría. Entonces, es una costumbre ya desde la iglesia, desde la antigüedad, que mucha gente la hace, otros no la hacen, o lo hacen a media, pero según cada uno, según su capacidad, pero es bueno hacer por lo menos un esfuerzo para, aunque no pueda hacerlo completo, pero hacer, digamos, un ayuno que se vea la intención. Y validando ese versículo, Padre, que no solo del pan vive el hombre. Exactamente. O sea, cada vez que te dé la tentación de comer, repetirte, no solo del pan vive el hombre. Claro. Y cuando tenga mucha hambre, usted va y se bebe un vaso de agua. Exacto. Eso le va a calmar un poquito. Es grueso. Entonces, Y orar para poder dejar. Sí, exactamente. Oración, ayuno, misericordia. Eso pide el Señor. Entonces, después ya que se termina la celebración, como yo decía, algunas parroquias acostumbran entonces a salir en el Viacrucis y luego ya nos preparamos para la celebración que viene al día siguiente. Recuerden que ya entramos en el Sábado Santo. Entonces, estamos en el silencio desde el viernes. El Sábado Santo permanecemos en silencio. En muchas parroquias se hace la celebración de rezo de laudes, por ejemplo. Se va ya a preparar todo lo que es la Vigilia Pascual. Y este Sábado Santo es el sábado que tiene una lectura bellísima, preciosa, el oficio de lectura de una homilía, dice así, una antigua homilía sobre el santo y glorioso sábado. Y si la pueden buscar sería buenísimo el sábado en la mañana reflexionar sobre esa lectura patrística. y entonces ahí hace todo un recuento de qué pasó, cómo Cristo dice muere, desciende al lugar de los muertos para rescatar a los que habían sido muertos. Adán dice que los rescata, a Eva y a todos los que habían muerto para llevarlo entonces luego al cielo. Es muy hermoso esa lectura. Dice como que el mundo se paraliza en ese momento porque el dueño de la vida estaba dormido. Entonces, todo el mundo debe estar tranquilo. Ojalá que pudiéramos recuperar eso. Eso, eso de verdad que sí. Ojalá que pudiéramos dar el sentido como tal nosotros mismos como católicos. Es verdad que sí. Y recuerden que el sábado es esa vigilia pascual también donde se bendice el agua. Exacto. Entonces, esta noche, esta noche ya la vigilia pascual, recuerden que esta noche es diferente de todas las otras noches. Porque esta noche es diferente de todas las otras noches. Es muy bello, es hermoso escuchar estos cantos de la vigilia pascual en que en la vigilia pascual hacemos, como decía Evelyn, se hace la bendición del agua, es la noche en que se abre la pila bautismal para que surjan los nuevos hijos de la iglesia, estos bautismos bellísimos en los lugares donde se puede hacer, es importante que lo puedan hacer. Y en esta vigilia se hace, se comienza con un lucernario. Es una noche, estamos a oscuras, la gente lleva las velas en sus manos, se enciende el sirio pascual que representa a Cristo resucitado y entonces del sirio pascual se encienden las demás velas. Entonces la gente, cada una con sus velas en la mano, se introduce en esta en esta tiniebla que esa vela irrumpe las tinieblas y la ilumina. El sirio pascual ilumina todo, o sea, Cristo resucitado ilumina las tinieblas de la muerte. Y renovamos nuestro bautismo. Renovamos el bautismo esa noche también. Esa noche se hacen varias lecturas. En esas lecturas se hace lo que se llama varios salmos. Se hace, cada lectura se acompaña de un salmo y entonces se hace un recuento de la historia de la salvación. O sea, como desde la creación hasta la resurrección, como Dios va actuando en nuestra historia, en nuestras vidas. Y esa noche, esa noche de la vigilia pascual, recuerden, lo más importante no es que yo me lleve un poco de agua bendita para mi casa. Lo más importante es la resurrección del Señor. Y la vela también se bendice. Es que se bendice la luz, exactamente. Y recuerden que cuando hacemos la renovación de las promesas bautismales, tenemos la luz encendida, como cuando nos bautizaron que nos entregaron también una luz. Entonces, esta noche, voy así de rápido porque ya se acaba el tiempo, pero es importantísimo que no perdamos esto. Lo más importante de todo, justamente, Cristo ha resucitado, Cristo no se ha quedado en la muerte. Por eso, cuando Cristo resucita, disipa las tinieblas de este mundo, las tinieblas tuyas y las mías. O sea, nos saca del error de las tinieblas, del pecado, de la corrupción y nos da vida nueva. Por eso es importantísimo que podamos celebrar esta Vigilia Pascual y el domingo, el domingo, la explosión, la explosión de la alegría. Resucitó, resucitó el Señor. Resucitó, resucitó, aleluya. Entonces, preparémonos, preparémonos todos para celebrar esta noche, la diferente de todas las otras noches, esta explosión de gozo, de alegría, de que Dios irrumpe en nuestra historia, que no nos deje en la muerte, que nos levante y nos lleva consigo también a la gloria de la resurrección. Amén. Así es, a mantenerse en silencio, a dejar un poquito los celulares como forma de sacrificio, en entrega, en ese silencio profundo que se vive en esta Semana Santa. Dios le bendiga a todos ustedes. gracias una vez más por acompañarnos como siempre. Se les quiere muchísimo y les recordamos nuestro correo electrónico miradasdefe, miradasdefe, rd, arroba gmail, punto, con cualquier inquietud pueden escribirnos. Sí, también darle las gracias al Señor por permitirnos entrar una vez más en sus hogares y a todos los que están en sintonía, especialmente a las catequistas de mi parroquia, San Antonio de Padua, en Los Alcarrizos, a nuestra querida Nanita, a Victoria, Annie, se les quiere mucho. Así que muchísimas bendiciones a todos. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Feliz resurrección en el Señor. Dios le bendiga. Feliz. 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 Gracias.